Francis del Pino, una persona, un joven, muy conocido aquí en este municipio, no solamente en la aldea, sino también prácticamente en toda Gran Canaria, una persona muy amable, y este señor es el propietario de un local, de un lugar de encuentro, que se ha puesto de mucha moda aquí en la aldea, donde acuden muchísimos turistas, y es visita segura de todos los forasteros que llegan a este pueblo, y de verdad que este lugar era una necesidad que tenía el sector de restauración aquí en este municipio. Francis, buenas tardes. Buenas tardes, Nano. Antes que nada, felicitarte por este local, aconsejamos a toda gente, a aquella gente que se acerca a la aldea, que lo visite porque tiene unas instalaciones muy originales, además un sitio muy cómodo, con una música cojoluda, se puede comer bastante bien, una capería impresionante, sencillamente le preguntamos, ¿ha sido para ti una realidad el sueño de tú llevar a cabo este local tan importante? Bueno, realmente lo que hemos pretendido es hacer una apuesta diferente en el pueblo, una apuesta diferente a lo que convencionalmente tenemos, que es el típico bar necesario y de guerrero chino, calamares, cotajitos, etc. Hemos intentado diferenciarnos, hemos hecho un local conceptual, en el que combinamos pues con unas buenas tapas, buenas tablas de ibéricos, de queso, combinado con una amplísima gama de vinos, amplísima gama de bebidas, tanto ginebras como rones como whisky, una gama enorme. Nos diferenciamos también por tener una amplia gama de cervezas artesanales. Entonces solo fusionamos con elementos que están muy de moda, como las sillas actualmente, como también un ambiente musical, todo en acústico. Y estamos ahora implantando los conciertos en vivo. Ya ha venido un tubo de boleros, estuvo la tuna de la universidad hace poco, y tenemos dentro de muy poquito un cuarteto de cuernos de la ciudad armónica de Las Palmas, con violines y demás, y vamos a darle al pueblo algo de Vivaldi. O sea que entremezclamos la cultura, y otra cosa importante, que la juventud y la gente mayor se entremezclan sin que haya diferencia. En este local no hay diferencia, es una armonía plena, y eso es lo que queremos conseguir y lo hemos conseguido. Se ha notado últimamente la puerta de servicio de la primera fase de la carretera entre Risco y La Aldea, sin cuanto a forasteros, a visitas, los fines de semana, se ha notado. Hombre, por supuesto, evidentemente la playa es el punto central del visitante, pero en el pueblo ahora mismo con la peatonalización de la calle, así un añadido más, el sacar toda esta zona, las terrazas a la calle, ha hecho que el visitante tenga un punto de encuentro en el núcleo de este pueblo, como en todos los pueblos de Gran Canaria, que realmente donde el visitante va primero es a la iglesia y su entorno. Entonces, si se ha notado, pues, bastante. Llegan de todos lados y con la ilusión de descubrir algo nuevo en el pueblo. Vamos a hablar un poco del desarrollo del sector en el que tú estás ahora mismo, que es el sector de la hostelería, el sector servicio. Necesita este pueblo de Gran Canaria. Este pueblo necesita subir un par de escalones. Todos debemos concienciarnos, primero, en que... A ver, no quiero un poco pecar de ejemplar palabras no adecuadas, ¿no? Pero sí debemos educarnos en la restauración. Y educarnos supone, hombre, aprender más idiomas, supone tener profesionalidad en lo que estamos haciendo. La calidad es importante, o sea, esto... En este local, por lo menos, la medimos microscópicamente. La sonrisa al cliente, la amabilidad. De hecho, ahora mismo te comento que estamos en el TripAdvisor, hace un año que hemos abierto, y estamos descalificados con cinco estrellas. Eso significa que hay clientes de toda Europa, con su opinión libremente. Es una arma de doble filo. Que puede poner una negativa y quedarse fatal. Pero en este momento estamos con cinco estrellas. Eso quiere decir que vamos en el camino, creo, creo que en el camino adecuado. Se nota en una parte, además, de estos visitantes que nunca han estado en la aldea, que por supuesto que no me acercan por aquí, que ahora se ven que en poco tiempo se ponen en la aldea. La presencia de ese turismo extranjero también atemecha aquí en el municipio. Hombre, por supuesto que sí. Además, ten en cuenta que aquí, sobre todo, debemos mostrar las bondades, tenemos la obligación de mostrar las bondades que tiene el municipio, no lo que tengo yo en mi local, que ya es importante tenerlo, porque es nuestra obligación. Pero sí tenemos la obligación de mostrar las bondades que tiene el municipio. Y esa bondad es que tenemos dos hoteles, tenemos un albergue, tenemos una red de senderos rurales preciosa, tenemos una red de museos vivos hermosos y tenemos un pueblo encantador con una gente maravillosa. Toda esta bondad hay que ofrecerla e informar al turista que viene. Y a la estrancara igual. Eso hace que el boca a boca, cuando se marchen, oye, pues en la aldea me han comentado que hay esto, o voy a volver con esto. Entonces, es nuestra obligación poner nuestro granito de arena cada uno de nosotros, para incrementar, subir y potenciar la economía de este municipio. Pero seguro que habrá cosas que es necesario mejorar a nivel de pueblo. Por ejemplo, hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, yo te diría que nos haría falta, aunque lo hay, pero yo creo que no está en el sitio adecuado, una oficina justo aquí de información turística, con planos de la aldea, con planos del sendero, que hay una persona permanentemente aquí y cuando llega el turista, ¿qué puedo ver? Esta red de museos, tiene el sendero, tiene la playa, tiene mil cosas que ofrecer. Porque lo que nuestra primera imagen, o sea, yo siempre digo que el 80% de la impresión que tiene el turista es la imagen. Luego ya nuestras bondades tenemos que darle calidad, pero nuestra imagen es fundamental. Y eso tenemos la obligación todos los aldeanos de mostrarla y decir que existe eso aquí en Alvaro. Apuesto personalmente por el desarrollo turístico, todo el municipio, yo apuesto personalmente por el desarrollo turístico, por supuesto, equilibrado. Hace poco me reuní con el señor Mario Romero, me mostró un proyecto que tiene, que me parece muy interesante. Y si ese turismo, que es un turismo activo, se le llama, que es de deporte, de sendero, de todas las edades, si ese turismo se plantea aquí, no es el de hamburguesa y plátano, que viene de pasto, que viene, es el turismo de calidad, podemos tener un municipio de referencia en Europa. En cuanto a nivel local, ¿se hace necesario asociaciones empresariales, sobre todo relacionadas con el sector, en el que tú te mueves? Ahora mismo yo estoy liderando lo que es la plataforma de empresarios de la aldea. Estamos unos 50 y pico empresas, estamos empezando, estamos constituyéndolas en este momento, pero básicamente es para eso, intentar dinamizar el pueblo, intentar buscar soluciones a problemas que existen, que cada uno tiene, no vamos a personalizar en cada uno de los sectores, pero sí unificar y con una fuerza económica poder conseguir, ya no pedir, exigir, lo que el pueblo necesita. Nosotros, lógicamente, a nuestra audiencia, le aconsejamos de que se visita la aldea en estos próximos días de fiestas patronales, o bien cualquier día, prácticamente, que está casi toda la semana abierto, visiten este extraordinario lugar, un lugar de encuentro, un lugar súper cómodo, que te ofrece montones de posibilidades, como ya Francis nos comentó al inicio. Nosotros terminamos, pues nada, un llamamiento a la gente que nos está viendo, que va a llegar de otras islas, de esta propia isla, con esta llegada próxima de las fiestas patronales, y este pueblo que tantas cosas ofrece. Bueno, yo creo que lo que sí puedo decir ahora mismo es que vengan a la aldea, la aldea es un pueblo maravilloso, es un pueblo encantador, tiene muchas cosas que ver, hay una gente extraordinaria, por supuesto que visite el monasterio, que es un lugar único en Gran Canaria, te lo puedo asegurar, es un lugar en el que te vas a encontrar con un relax, una paz, una interrelación entre todas las edades fantásticas, y en el que los aromas y los sentidos se entremeclan de una forma maravillosa. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Un placer.